¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime ¿Quién te llenará de besos? Solo yo ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te quiero más que siempre ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime ¿Quién te quitará las espinas de tu corazón? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién te hará el amor con luna y playa?